Somos integrantes de guaracheros, venta de artículos varios, zona de escardinera y zona de tianguis. Nuestra problemática ahorita es que, como lo podrán ver, colocaron dos filas de módulos. No abastece a todos los que fuimos afectados. De hecho, mi negocio está en aquella parte con algunos compañeros y de aquel lado no tenemos lona. La propuesta que se nos dio a conocer ayer es que nosotros demos una cooperación diaria de seis pesos para solventar el gasto de las lonas. Nosotros fuimos afectados, entonces no tenemos recursos. Si apenas estamos juntando dinero para poder adquirir mercancía, para reactivar nuestra economía. Comerciantes autodenominados independientes, afectados por el incendio del mes de mayo en la central de Abastos de la ciudad de Oaxaca, denunciaron falta de enlonado, apoyo económico e inicio de trabajos de reconstrucción. Ante la omisión del ayuntamiento, piden ayuda del gobernador Alejandro Murat. En conferencia de prensa realizada la mañana de este miércoles en la zona siniestrada, señalaron que son 110 comerciantes de la zona de guaracheros, venta de artículos varios, jardineras, tianguis y canastos. Abundaron que la lona colocada por el municipio de Oaxaca de Juárez es insuficiente. Falta otra parte y pretenden cobrarles una cooperación diaria de 6 pesos a cada locatario para solventar el gasto de la renta por dos meses del enlonado faltante, que suman un total de 98 mil pesos. Sin embargo, reprocharon que aún resienten los estragos del incendio, toda vez que continúan ahorrando para poder comprar mercancía y no cuentan con el recurso suficiente para el pago de la lona. Piden al gobernador Alejandro Murat que ponga el enlonado faltante para que puedan desarrollar su trabajo en su lugar habitual dos meses. Después iniciarán las obras de drenaje, agua potable y luz eléctrica. El municipio instaló en la zona del incendio mil metros cuadrados de lona, pero ya instalada se percataron que es insuficiente. También piden que el municipio les preste los estantes para poder instalar sus productos, los que ocupan en actividades públicas de temporadas como la Guelaguetza, Semana Santa y Navidad. Los locatarios denunciaron inseguridad y falta de alumbrado en la zona. Ayer martes se realizó un tequio para la limpieza, pero el volteo que fue mandado por parte del municipio no tenía dónde ir a tirar el escombro y solo realizó un viaje. Aunado a esto, sigue pendiente el apoyo de 3 mil pesos por locatario. Ante todas estas irregularidades, piden la intervención directa del gobernador.